¿Qué es el país? El país en la medida que va creciendo en los últimos años va teniendo cada vez una formalización progresiva que se va viendo en diferentes sectores. Uno de ellos es el sector financiero. Y el fenómeno que le llamamos nosotros en la formalización le llamamos bancarización. Entonces el nivel de bancarización en los últimos años ha venido incrementándose. En la medida que Perú iba creciendo a tasas de 6-7%, pues los niveles de bancarización crecían también en porcentajes más altos que lo que hemos visto en los últimos años. Entonces ya lo que hemos visto ya a partir del 2014 en adelante es de que el proceso de bancarización se viene dando todavía pero ya no a los mismos niveles, no a la misma velocidad. Entonces hemos empezado a encontrar otro tipo de escenario donde tienes clientes que han entrado por alguna manera al sistema bancario pero que no van encontrando necesariamente en el sistema bancario los productos que más son adecuados para ellos. En esa línea hemos ido viendo qué cosas podemos ir viendo desde el banco para poder ofrecerles a este grupo de clientes que van entrando por primera vez al sistema financiero y hay muchas iniciativas. En los sectores menos bancarizados que recién han empezado a poder tener alguna cuenta hay un proyecto a nivel gremial de todos los bancos de poder tener el uso de las cuentas a través de lo que le llaman las cuentas tipo billetera electrónica que es las cuentas a través de los teléfonos celulares que puedan tener ellos la posibilidad de tener un acceso a servicio bancario no necesariamente en agencias sino a través de agentes express donde ellos pueden mover dinero o puedan hacer pagos vía móvil. Pero el primer paso para hacer bancarización a los tipos de clientes ha venido en verdad por el mundo de los seguros y la posibilidad de dar seguros a los clientes si bien las compañías de seguros son los principales puntos uno pensaría principal punto para vender seguros una compañía de seguros finalmente la posibilidad de los bancos de tener diferentes agencias a nivel nacional te permite estar un poco más cerca de los clientes y dándoles algunas alternativas de cobertura entonces vas viendo que en el caso nuestro seguros oncológicos o seguros que tengan que ver con seguros de vida vinculados a una renta son seguros que van siendo cada vez más demandados ¿Qué es lo que pensaría? No, lo que pensaría es que más que hacer un esfuerzo mayor es que en la medida también que los bancos podamos ir llegando más vayamos también ampliando las posibilidades de cobertura o sea, en algunas partes el proceso de bancarización va a depender también de la capacidad de llegada de la banca hacia esos lugares y no porque el cliente lo sea complicado sino es por accesibilidad que probablemente sea en muchos casos la principal barrera y en aquellos lugares donde ya estás presente pues lo más importante va a ser que vayamos demostrando que lo que vamos ofreciendo es suficientemente bueno para que los clientes vayan encontrando el beneficio de por qué hacerlo Hay informales que pueden ganar muy seguido montos pequeños pero también existen informales que también pueden ganar montos no tan pequeños justo recogiendo ello es de que al cliente le decimos por los ingresos que pueda tener en la cuenta en el mes buscamos digamos buscamos la preferencia de ese cliente con el banco puede ser que de repente tenga un abono muy pequeño hoy día mañana otro, otro importe, etc. lo que sumamos es al final todos los ingresos que tuvo en el mes y en función de eso es donde vamos definiendo los beneficios que le podemos ir dando al cliente lo que le estamos con ello invitando al cliente es decir bueno no hay cliente grande ni por grande ni pequeño todos son importantes pero lo que te invitamos es a que tú vas viendo a que mientras más vas trayendo el movimiento con nosotros pues vas encontrando mayor beneficio y si es todo el movimiento que tenía lo que has traído con nosotros pues también tiene un beneficio y de manera muy transparente decir pero te invitamos los beneficios vienen a partir de montos en la cuenta en promedio mayores a mil soles que es el monto a partir del cual pues activamos nosotros los beneficios especiales en estas cuentas de ahorros eso significa que una persona que tiene menos de mil soles en la cuenta no lo podemos atender tenemos cuentas que se llama una cuenta fácil que no tiene ningún cobro de mantenimiento por la cuenta muchas gracias desde para que me hubiera